Otro asalto bancario en la ciudad de Oaxaca. Esta vez le tocó turno a la sucursal Scottian Bank, ubicada en la calzada Niños Héroes de Chapultepec, casi esquina, con la avenida heroico Colegio Militar en la Colonia Reforma. Delincuentes ingresaron a esta sucursal bancaria, sometieron al personal y se llevaron una cantidad de dinero no especificada. Hubo movilización policiaca, pero sin detenidos. Con información de MBM Televisión.